Yo la había conocido cuando solo era un crío y me daba a escondir aquellos besos prohibidos siendo niña todavía ¿Cómo me maldico? ¿Por qué la dejaría? Me querían y me lo daba todo yo era el centro de su vida por jugar con dos barajas yo he perdido la partida Las palabras de su boca te perdono quién es ella y en vez de volverse loca me dijo que eligiera y me elegía a la otra ¿Por qué la dejaría? Si porque yo viviera ella me enamoraría ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Con ella yo tenía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? como un perro malherío que regresa a donde he vivido me arrastré a los cuantos días y el portón que era mío otro hombre me lo abría ¿Cómo me maldico? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Me gustaba la otra me gustaba y yo la hice mía con las cosas que me daba yo pensé que me quería cuando no le regalaba ni salsillos, ni collares ni capricos yo le daba me dijo una tarde no estoy enamorada ¿Por qué la dejaría? Si porque yo viviera ella me enamoraría ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Con ella yo tenía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Si porque yo viviera ella me enamoraría ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Con ella yo tenía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Si porque yo viviera ella me enamoraría ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Con ella yo tenía una novia, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía